Bueno, acaban de llegar la agrupación musical de Marbella aquí a la cabeza, Pepe, que es un amor de persona. Y cómo atrae, por la música, el amor por la música, a toda la gente joven que se acaba de bajar de este autobús que viene de Marbella. Y me encanta porque viene con un ánimo, no han dejado de tocar el tambor y es que tienen ganas, es que son increíbles. Muy buenas tardes. Lo primero es agradecer una vez más que hagáis la cobertura de nosotros, como siempre, al pie del cañón, siempre pendientes de nosotros y eso es de agradecer. Pues la verdad que contentos, felices de estar en San Pedro y comenzamos las Navidades. Llevamos mucho tiempo preparativos con temas navideños, con muchas cosillas. Y entonces, pues bueno, hoy damos pistoletazos de salida a todo lo que serán los actos nuestros de aquí a que termine las Navidades. Que acabará el día 5 con la cabalgata de Reyes y bueno, pues encantado de poder vivir un año más. Y estar en plena calle con toda normalidad. Bueno, para el día de hoy, ¿qué temas bien preparados? Bueno, hoy venimos diversos popurrí, venimos los Meldi's Christmas, llevamos temas, todos los temas navideños, ¿no? Desde aquí, en estos primeros pasacalles que daremos, pues serán todos temas navideños muy conocidos. Además, hemos montado algunos popurrí de años atrás muy bonitos, que ahora lo podréis escuchar. Y la verdad es que con mucho trabajo, con mucho trabajo. ¿Cuáles son tus deseos para esta fiesta, para todo el mundo general? Bueno, mi deseo para esta fiesta es que sobre todo tengamos salud. Que ya hemos visto lo que nos hemos pasado atrás y sobre todo salud. Teniendo salud hay fuerzas para trabajar, hay fuerzas para seguir adelante. Sin salud, poco podemos hacer. Así que mi deseo para esta fiesta, que tengamos salud, que gocemos de salud. Sobre todo, que tengamos humildad, que seamos un poquito más pacientes en todas las cosas en la vida. Y sobre todo, que nos llevemos bien, ¿no? Que es importante también. Muchas gracias por atendernos, felices fiestas. Creo que te vamos a ver mucho y eso esperamos. Y bueno, estos chicos que son fabulosos y qué buen trabajo que hace Pepe con ellos. Enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros siempre por estar acompañándonos a nosotros. Muchas gracias a vosotros. Estamos en tiempo de adviento y también tiempo de comienzos de las fiestas navideñas. Y hoy estamos en San Pedro, donde ya comenzamos con los preparativos. Desde aquí, desde Cuatro Vientos, donde vemos también a esta banda musical de Marbella. Acaban de llegar en autobús un montón de chicos jóvenes con mucha ilusión. Que van a transmitir a todo el público asistente, a todo el mundo su energía. Nos van a transmitir la música. Y eso nos va a hacer, ¿verdad? Un poquito mejores, ¿eh? Con la música, ya sabéis que es algo lindo y que nos va a hacer sentirnos fenomenal. Y el que no tenga el espíritu navideño, yo creo que ya escuchándonos a ellos, se le va también a inspirar este buen hacer y este buen espíritu para todos. Y vamos ahora a verlos salir, este pasacalle, que va a tener lugar ahora, con todas las calles, todas las calles principales de San Pedro de Alcántara. Bueno, vamos a preguntarle a algún miembro de la agrupación, ¿Cómo vivís este momento, chicos, que empieza ya casi la Navidad de esta bombíspera? Tenemos todas muchas ganas ya de los pasacalles, los reyes, Navidad, Papá Noé, todas estas cosas, a nosotros nos encanta. Bueno, ¿hace mucho tiempo que entraste en esta banda musical? Tres años y medio, mayo de 2019. ¿Y te gusta la trompeta, no? Se queda bien esto, ¿no? Los pulmones lo tienen que tener bien fuerte, ¿no? Por suerte, sí. Bueno, muchas gracias por hacernos pasar un rato agradable a todos, ¿eh? Vamos a preguntar también, ¿hay otra trompeta? Sí. ¿Alguien, ¿no? ¿Lleva mucho tiempo la banda? Ah, yo llevo de chiquitito, la verdad, llevo bastantes años. ¿Con ilusión para celebrar las fiestas? Hombre, la verdad, llevamos ya muchos años, podemos celebrar como Dios manda, del tema de la pandemia y demás, y ahora podemos celebrar como Dios manda, pasacalle y demás, ya... Ilusión para los niños, también, para que los vean, los caramelos, los reyes y todo eso. Hola, Carla, ¿qué tal? Pero bueno, ¿tú cuántos años tienes? Tengo nueve. ¿Y ya estás en la banda de tocar la trompeta hace mucho ya? Sí. Bueno, se te da bien, ¿el instrumento que más te gusta? Sí. ¿Tienes ilusión por los reyes, por las navidades, por las fiestas? Claro. ¿Sí? ¿Ya tienes pensado lo que vas a pedir estas fiestas? Tengo regolín, regolán. ¿Lo tienes todavía ahí, no? Sí. Pero no muchas cosas, ¿no? Nada, ¿no? Lo necesario. ¿Y todo, no? Nada. Que vaya todo bien esta fiesta. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!